Aquí el recibo que me llega aquí a las manos, la lectura que toma el usuario 29 de enero es de 2.40. Definitivamente nosotros estamos tomando la lectura del 21 de diciembre para este usuario, fue alrededor de 194 la lectura y el 23 de enero se tomó la lectura 2.35. Estamos verificando que definitivamente él mismo toma la lectura 2.40, está por encima de la lectura que nosotros estamos tomando. Definitivamente, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente se le estaba cobrando un promedio de 6 metros cúbicos solamente para esta vivienda. Ahora que tiene un medidor nuevo que él mismo lo ha instalado, este medidor le está marcando un consumo real. Eso es lo que está pasando. Anteriormente la empresa le estaba cobrando 6 metros cúbicos, teniendo claro que la empresa Aguas de Barranca de Meja tiene un promedio aproximadamente de 8 metros cúbicos por persona aquí en Barranca de Meja. Ahora me está pues trayendo este recibo, esta factura y observo que también trae la lectura tomada en el día de hoy. El día que se tomó la lectura, con una lectura de 2.35 y a la fecha de hoy fue 2.40, tiene un promedio de 5 metros cúbicos de estos días. Hay que tener claro que nuevamente le van a tomar lectura el 23 de febrero. Es decir, vamos a tener aproximadamente alrededor de 27 a 29 metros cúbicos este usuario.